Reciban un saludo El día de hoy traigo un tema supremamente importante e interesante y esto realmente nace de un nuevo hater que tengo que le valoro que se dedicó como unos 40 minutos tal vez más y según él junto con 24, 26 personas más se dedicaron a amenazarme y a decirme tonterías en mi canal pero esto me llevó a pensar en algo dije ok, he mostrado mucho como un ciberdelincuente nos ataca nuestra red inalámbrica entonces he mostrado ataques de diversos tipos de contraseñas, de flooding, etc. pero no he explicado como protegernos de un ciberdelincuente he explicado como nos atacan y he generado concientización y conciencia en general acerca de los riesgos que ese siempre va a ser el objetivo pero no he explicado que debes hacer entonces me puse a pensar que debemos hacer para proteger nuestra red inalámbrica entonces se me ocurrieron 16 cosas que debemos hacer algunas más sencillas que las otras algunas requieren cierto nivel de conocimiento técnico bajo otras requieren un poquito más entonces vamos a explicar una por una primero, utilizar WPA2 ¿qué es esto? normalmente en las redes inalámbricas nosotros utilizamos ciertos algoritmos para cifrar nuestro tráfico y cifrar básicamente sí, es cifrar el tráfico y obviamente al cifrar el tráfico estamos cifrando la contraseña cuando viajan dentro de los ataques que mostré que nos podían hacer pues hay uno que es WPA2 entonces les voy a explicar un poco con un enrutador lo que podemos hacer entonces primero que todo normalmente dentro de los enrutadores tú tienes la posibilidad de escoger la parte de seguridad de la red inalámbrica entonces miren, por ejemplo en este enrutador aquí aparece en Wireless Security pues WPA o WPA2 en este momento hay un nuevo algoritmo que es el WPA3 pero no todos los enrutadores están en capacidad de utilizar ese algoritmo de cifrado pero sí deberías estar en la posibilidad de escoger qué algoritmo de cifrado vas a utilizar para proteger tu tráfico y proteger tu seguridad a nivel de red inalámbrica la recomendación es que si tienes el AES lo utilices ¿de acuerdo? la versión pues va a ser WPA2 PSK la mayoría de enrutadores ofrecen esto AES el cifrado este es el algoritmo de cifrado que vamos a usar no es irrompible pero es difícil de romper y eso viene con algo que es uno de los siguientes puntos entonces ya sabes WPA2 AES obviamente para lo que les estoy mostrando ustedes necesitan tener acceso a la administración de sus enrutadores inalámbricos entiendo que muchos no la tienen entonces tienen que hablar con su proveedor de servicios y exigirles que les permitan el controlar la seguridad de sus enrutadores obviamente muchos no lo hacen o no lo permiten porque piensan que las personas van a dañar la configuración y puede pasar pero me parece importante que cada persona pueda apersonarse de su ciberseguridad que es ideal al final del ejercicio si logramos hacer esto pues los delincuentes lo van a tener muy difícil entonces tratemos de empoderarnos de nuestra seguridad y pues este es uno de los mecanismos que podemos utilizar dos cambiar el nombre de red por defecto y por qué básicamente porque si ustedes no lo hacen hay muchas redes inalámbricas que tienen un nombre por defecto para darles una idea dispositivos Cisco por ejemplo pueden utilizar el nombre Tsunami Tsunami de Cisco entonces ¿qué pasa? muchas veces hay muchísimas páginas mira Tsunami, Cisco Blogs, Cisco Prodicator bueno eso es Tsunami de datos Tsunami, Cisco Wi-Fi voy a ponerles Wi-Fi entonces ¿qué ocurre? hay muchas páginas Tsunami, SSID es antiguo pero es para explicar una idea por ejemplo hay páginas que se llaman Default Passwords Default Password List hay muchísimas hay Fenoelita hay una cantidad enorme mira entonces ¿qué pasa? hay listas de contraseñas y puedo poner Default Password Router Wi-Fi entonces puede pasar que si tú dejas por defecto tu contraseña pues le estás facilitando la vida terriblemente al delincuente mira hay enrutadores como Tricon, Belkin, etc. que tienen como password por defecto y si no lo cambias pues le estás facilitando mucho la vida a un ladrón mira hay muchas listas que te van a mostrar contraseñas por defecto entonces jamás ni en tu enrutador ni en ningún dispositivo dejes tu contraseña por defecto porque hay como ves listas que contienen esa información así que solamente si por ejemplo dejas tu red por defecto pues ya el delincuente va a saber cuáles son las claves que puede probar y si no las has cambiado pues bueno se lo pusiste muy muy fácil mira aquí hay una default router password list hay muchísimas si te buscas vas a encontrar muchísimas y probablemente encuentren la contraseña que ustedes están utilizando y viene otro tema más adelante todavía supremamente importante pero ya lo explico entonces cambia el nombre de tu red llámalo como quieras ojalá algo que no tenga que ver contigo no el apellido de tu familia no tu nombre yo normalmente utilizo cosas como nombres de historia lugares geográficos cosas de mitología cosas de películas y eso pues digamos no direcciona nada en contra mí bueno la contraseña robusta para la red y la administración recuerden una cosa en tu red inalámbrica tienes dos contraseñas una que es la contraseña de tu red inalámbrica que en este caso por ejemplo mira es index admin entonces si alguien quisiera conectarse a esta red inalámbrica que se llama hackney1 creo que es que la llamé pues tendría que conocer esta contraseña pero también tienes la contraseña de administración de tu enrutador normalmente los proveedores no te la quieren entregar vale alternativas pide una cita de servicio y configuras con la persona encargada el técnico encargado de la compañía configuras tu seguridad pero pues digamos que es importante que puedas controlar tu seguridad eso es bien bien importante dependiendo del enrutador pues vas a tener distintos lugares tienes que buscarlo en este enrutador no recuerdo exactamente donde está veamos en wireless settings security bueno normalmente por ejemplo este tipo de enrutadores tienen admin nombre de usuario admin contraseña para la administración entonces debes cambiar las dos contraseñas es bien importante ya tengo muchos videos de cómo se crea una contraseña robusta una forma de dificultarle la tarea a alguien que quiera hackear tu red inalámbrica de forma maliciosa es poner una contraseña muy compleja muy compleja recuerden que una de las maneras es concatenar varias palabras verdad como por ejemplo Colombia patria mía o no sé yo siempre hablo de si era gol de Yepes cosas así que van a dificultar la tarea de un delincuente porque no van a estar en un diccionario no van a estar en esas listas que se consiguen en internet de contraseñas por defecto puedes hacer algo muy personal pero que no esté en una red social verdad entonces por ejemplo las ciudades que has ido conociendo en orden las mascotas que has tenido en su orden cronológico ese tipo de cosas pero entre más larga mejor y más le vas a amargar la vida a un delincuente perfecto deshabilitar el WPS punto número 4 eso es bien importante porque ya yo he mostrado videos donde explico como un ciberdelincuente ataca WPS si miras WPS equivale a 2, 4, 6, 8 dígitos que debe adivinar el delincuente esto es mucho más rápido que romper una contraseña porque normalmente son solo números recuerden que si le metemos letras que no es viable con WPS o al menos en la mayoría de WPS solamente se manejan números pues manejas una combinación relativamente sencilla si le metiéramos letras pues para cada posición tendríamos 28 caracteres adicionales pero en este caso vamos del 0 al 9 entonces esto facilita mucho la tarea de un delincuente entonces por favor deshabilitar WPS no tengas WPS habilitado me toca reiniciarlo para poderlo deshabilitar le voy a decir que sí que no hay problema no WPS bien actualización del firmware del router que es el firmware primero que todo el firmware es el sistema operativo de cada uno de los dispositivos que utilizas de tu celular de tu tableta de tu computador bueno el computador también tiene firmware pero pues normalmente no lo actualizamos simplemente nos instalan estos aparatos y lo dejan allí por años y tú no te enteras si hay actualizaciones o no entonces cada dispositivo normalmente dentro de su configuración tiene la posibilidad de que tú busques si hay nuevo firmware o nuevas actualizaciones para el sistema operativo que controla todo la mayoría de veces son actualizaciones a nivel de seguridad ok entonces mira tú podrías mirar creo que aquí es en System Tools Firmware Upgrade entonces mira aquí me dice que incluso lo puedes descargar de la página web del fabricante y bueno tú buscas el archivo lo invocas aquí me está preguntando y bueno le dices upgrade tendrías que mirar para el dispositivo que tú tienes pues si hay una nueva versión de firmware en este caso mira que este no lo maneja automático muchísimos dispositivos de enrotamiento inalámbrico muchos enrotadores inalámbricos lo hacen automático o tienen la posibilidad de que tú habilites automáticamente esta opción ya tienes tú que mirar de acuerdo al fabricante a la marca que tengas pues bueno si hay alguna alguna actualización de firmware disponible o llamar a tu proveedor de servicios de internet y decirle mira verifícame que el firmware de mi dispositivo esté actualizado bueno 6 cambiar el segmento de red por defecto esto es importante hay muchas cosas que les explico acá que son preventivas no son la panacea no son la bala de plata y si lo haces ya te garantizo que no te van a atacar no pero pues dificultas la tarea y subes el listón recuerden que del 100% de atacantes o de ciberdelincuentes que puedan tomarla contra ustedes la mayoría son personas que no tienen un conocimiento muy profundo de lo que están haciendo simplemente de pronto están siguiendo un tutorial están siguiendo un video paso a paso pero no tienen muy claro lo que están haciendo entonces en el momento que encuentren un bloqueo o algo que no les salga tal cual como el video o el tutorial que estén leyendo pues hasta ahí van a llegar entonces muchas de las cosas que les estoy explicando son orientadas a eso los enrutadores por defecto tienen ciertas IP ciertos rangos de IP que ofrecen miren si se dan cuenta por ejemplo en esta página que les mostraba nos dice de una vez el login IP el IP de login donde está la administración mira la mayoría está en el rango 192.168.1 192.168.2 192.168.0 ¿ven? entonces una de las cosas que puedes hacer es cambiar tu rango de direcciones ¿ves? entonces mira por ejemplo aquí vemos que la dirección que estamos usando es la 100 podrías cambiarlo a un rango por ejemplo les voy a escribir algunos de los rangos que podrían utilizar déjenme yo activo yo activo esto y mira por ejemplo podrías utilizar 192.168.x.x déjenme lo cambio a puntos porque punto x punto x donde x lo puedes modificar a un número del rango del 0 hasta el 254 para este número para el tercero y del 1 al 254 para el último es decir podría ser 192.168 punto 96 punto 1 perdón es con puntos punto 90 dios mío punto 96 punto 1 hasta el 254 esto tiene que ver con manejo de octetos etc pero bueno o lo puedes colocar 172.16 dios mío punto 16 punto x punto x entonces por ejemplo podría ser 172.16 punto 40 punto 1 en adelante hasta el 254 ya ves o podrías ponerlo dentro del rango 10 punto x punto x punto x y podrías llevarlo desde el rango por ejemplo una ip 10 punto 32 punto 45 punto 1 hasta el 254 entonces tu primer dispositivo sería el 1 luego 2 3 4 5 y así sucesivamente ahora una técnica que podrías hacer que no es que sea para sea es que no comiences en el 1 sino que comiences en el 40 no creo que vayas a tener más de 100 dispositivos en tu red local en la inalámbrica no lo creo así que bueno puedes comenzar en el 40 hasta el 200 y una cosa importante es que trates de limitarlo ¿qué ocurre? normalmente un enrutador inalámbrico te va a ofrecer la opción de que tú entregues 254 direcciones la primera la va a usar para él y de ahí en adelante cada dispositivo que conectes a tu red inalámbrica pues bueno va a poder utilizar una siguiente entonces mira hay un protocolo que se llama DHCP el DHCP que ves aquí quiere decir Domain Host Control Protocol o Dynamic Host Control Protocol Dynamic Host Control Protocol lo que hace básicamente es ofrecer un rango de direcciones mira yo aquí tengo de la 100 hasta la 199 pero si tú por ejemplo sabes que tienes nada más 10 dispositivos a conectar en tu red entonces tú lo puedes limitar hasta la 110 ¿ven? el Default Gateway ¿qué es eso? la puerta de enlace ¿por dónde va a salir tu comunicación y por dónde se va a recibir? es la IP de tu enrutador inalámbrico entonces esta no la vas a cambiar y lo puedes salvar entonces ¿qué hice ahora? limité nada más a 10 dispositivos los dispositivos que se pueden conectar bueno a 11 porque la 100 está incluida entonces van de la 100 101 2 3 4 5 6 7 8 9 y la 110 ¿ves? entonces lo limitaste eso es útil ¿para qué? para saber si de pronto o para bloquear o eliminar la posibilidad de que alguien se conecte adicionalmente a tu red ahora si tienes claro el enrutamiento de redes y lo que es una dirección IP etc deshabilita el DHCP y obliga a que cada dispositivo también es un problema para ti te toca en cada dispositivo que tengas conectado en tu red asignarle una dirección IP fija estática el DHCP sirve para no tener que hacer eso simplemente con el DHCP yo conecto el dispositivo a la red y automáticamente el enrutador le va a entregar una dirección IP la siguiente disponible la que venga hay algunas tecnologías adicionales como Scoop leasing y tal pero pues en este momento lo importante es que entiendas de que va a haber un número de direcciones IP disponibles y que el enrutador va a recibir o va a entregar perdón estas direcciones a medida que los dispositivos se vayan conectando la ventaja de limitarlo de esta manera es que si tú tienes 10 dispositivos autorizados por ti no se va a poder conectar un onceavo o si lo logra hacer el delincuente alguno de tus dispositivos se va a desconectar y te vas a dar cuenta y va a generarte una alerta y vas a decir alguien me está atacando y eso va conectado con otro punto que ya les voy a explicar bueno cambia el segmento de red y si te es viable deshabita el de HCP si sabes lo que estás haciendo si no déjalo así una cosa bueno si no vas a estar en casa apaga el rotador déjalo apagado ¿por qué? porque si no vas a estar en casa le estás dando todo el tiempo del mundo al delincuente para que trate de conectarse para que trate de atacar tu red y al final por ejemplo si tienes tus cámaras de circuito cerrado o similar pues le estás dando tiempo para que las ataque sin que nadie se dé cuenta entonces si no vas a estar desactívalo hay algunos enrutadores que tienen la posibilidad de crear una red de invitados o guests no todos lo tienen pero si tienes la posibilidad de un enrutador activala para la gente que se va a conectar los que te visitan los que no son locales de tu casa los que no siempre están en tu casa pues habilítala para que esa red les permita conectarse pero normalmente son redes un poco son redes un poco más controladas un poco más aisladas y no pueden no pueden hacerte mucho daño si se conectan a ellas 10 deshabilitar servicios de administración remota y esto es muy importante ¿qué ocurre? ocurre que muchas veces los enrutadores permiten que sean administrados remotamente es decir desde afuera de tu red local es decir alguien en cualquier lugar del mundo podría conectarse a tu enrutador y tratar de administrarlo y modificarte cosas entonces aquí por ejemplo en este enrutador se ve que hay una opción de forwarding por ejemplo entonces el forwarding permite por ejemplo que tú tengas un computador dentro de tu casa y que desde afuera alguien lo vea alguien que no esté dentro de tu casa alguien que no esté conectado a tu red inalámbrica localmente podría llegar a ese computador se usa a veces para juegos y similar por ejemplo port triggering también permite que una persona desde afuera logre llegar a un recurso al interior esto normalmente este tipo de de parámetros deberían estar deshabilitados todos deshabilita upnp deshabilita de esto lo voy a deshabilitar mira lo voy a deshabilitar el upnp se usa para juegos por ejemplo pero si no vas a estar algunos juegos digamos tu consola normalmente no lo va a requerir mandatoriamente si ya eres un experto en juegos un gamer etcétera me cuentas en el canal si tienes algún problema yo te explico que puedes llegar a hacer entonces normalmente este tipo de cosas deberías deshabilitarlo y viene un consejo adicional mira hay un par de direcciones que te voy a mostrar que puedes usar para determinar si estás exponiendo puertos al mundo cada puerto de TCPIP que es el protocolo que usamos si está abierto le permitiría a alguien conectarse contra ti y normalmente estos puertos son 65535 son muchos ¿qué ocurre? hay puertos que son por defecto o se usan por defecto para ciertos servicios por ejemplo cuando navegas en una página web sin cifrado por HTTP estás usando puerto 80 si te conectas a una página web segura por HTTPS estás usando puerto 443 cuando recibes y envías correo electrónico puedes usar distintos puertos por ejemplo el 995 el 465 o en el peor de los casos si no está cifrado el correo 25 y 110 110 para POP 25 para SMTP al final del ejercicio ¿qué es lo importante aquí? primero detecta cuál es tu dirección IP la que tú tienes en este momento puedes buscarla de diferentes maneras por ejemplo hay servicios como what is my IP address punto com ahí lo tienen what is my IP address punto com si esa no te gusta pues bueno puedes usar IP Chicken IP Chicken también que te va a mostrar cuál es tu IP una vez tengas esa dirección IP lo que vas a hacer es irte a una página como esta ahorita te voy a dar otra la pones aquí y le dices escanee todos los puertos comunes escanee todos los puertos comunes ¿ves? entonces ¿qué vas a saber? vas a saber si le estás mostrando al mundo un puerto abierto que no debería estar ¿ya ves? hay otra dirección que puedes usar para ello ya te voy a poner otra otra dirección que te sirve para saber qué puertos tienes abiertos también puedes preguntar cuál es mi IP ¿ves? cuál es mi IP entonces bueno mira aquí tenemos dame un momento bueno está todavía cargando listo bueno aquí nos pide nos pide déjenme ver dame un momento yo he valido algo acá les voy a hacer un cambio ya les voy a cambiar la dirección que les estoy mostrando permítanme es esta esta es la del resultado del escaneo donde ustedes van a rastrear es esta miren aquí por ejemplo estoy utilizando una VPN que me está mostrando que esta es mi dirección IP entonces miren con los servicios de IP Chicken que les mostraba o WhatisMyIPAdres miren whatismyipadres.com me muestra que esa es mi dirección luego entonces tú puedes coger esta dirección y te vas a la página que te muestro la pones allí y le dices escanee desde el puerto 1 hasta el 65535 escanee y esta herramienta comienza a hacerte el rastreo puerto por puerto por puerto y te va a decir si tienes alguno disponible lo ideal es que te diga que no está respondiendo mira isn't responding isn't responding isn't responding eso es lo que debe pasar si alguno responde quiere decir que está abierto y que alguien podría tratar de conectarse a ese puerto enrotador dependiendo el servicio que esté a la escucha no todos los servicios son tan fáciles de atacar pero la recomendación es que no tuvieras puertos abiertos en este caso como ves pues hasta ahora ha dicho que no que ninguno está abierto en el otro sistema en el otro servicio mira voy a pegar esa dirección que tenemos ahí y le digo escaneme todos los puertos comunes entonces voy a decirle que me los escanee tenemos taxis aquí verifique escanee lo que debería pasar es que no tengas ningún puerto abierto hacia el mundo es lo que debería pasar un momento no le habilito ah claro no le acepté los términos discúlpame listo aquí acepto le digo que no soy el robot perdón aquí hay semáforos listo y le digo escandado estos son escaneos de puertos remotos que puedes hacer contra tu red ves entonces mira aquí me va a decir mira filtrado 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 todos los puertos comunes están filtrados así es como te debería salir ningún puerto debería estar abierto eso es lo ideal perfecto asignar una IP y una MAC para la administración local eso es muy importante ¿qué ocurre? muchas veces ocurre que la administración se deja libre para cualquiera que esté conectado a la red inalámbrica digamos que un delincuente logró entrar a tu red inalámbrica por alguna circunstancia entonces te vas a dar cuenta por ejemplo acá en local management veamos en mi caso me permite hacer algunos filtros mira el remote management acá en security este este rotador lo tiene habilitado ¿ves? el remote management por el puerto 80 pero entonces la recomendación que les daba anteriormente es que lo asignes a una IP dentro de tu red local y solo a una IP digamos que tu computador principal o tu tableta principal tiene la IP 192.168.100. 192.168.100.23 por decirte algo entonces solo desde ese dispositivo se va a poder administrar localmente tu rotador inalámbrico eso lo debes hacer eso dificulta un poquito la tarea del delincuente ahora bien en el local management también lo puedes cerrar a direcciones MAC no es digamos no es una bala de plata tampoco ¿por qué? porque un delincuente puede falsificar la dirección MAC de tus dispositivos pero si lo quieres habilitar está bien y entonces no solamente filtras por IP sino por dirección MAC ¿qué es la dirección MAC? cada dispositivo que utilizas a nivel de red tiene una dirección que se llama dirección de hardware o dirección MAC entonces ahora les muestro acá en esta máquina la dirección MAC normalmente le corresponde a cada dispositivo pero se puede falsificar pero no todo el mundo sabe cómo falsificarla entonces pues si tú solamente limitas el acceso a una IP y a una MAC que le corresponde a esa IP pues bueno podrías digamos dificultar la tarea del atacante vamos a dejar que esto termine de cargar y ya les muestro lo de la dirección MAC de qué se trata bueno está terminando de cargar bien verificar frecuentemente me faltó una E ¿qué dispositivos están conectados? para eso puedes utilizar distintas herramientas hay una herramienta muy simpática que se llama FING se llama FING miren la pueden descargar en sus celulares FING yo la tengo y lo que tú haces es conectar tu dispositivo a tu red inalámbrica a la que estés usando en tu casa perfecto se está conectando listo conectado y luego tú invocas el FING FING es una herramienta que puedes instalar en mira ya hay una actualización le voy a decir siguiente ahora no quiero eliminar publicidad y mira aquí en puntos de acceso desconocidos ahí hay una opción de puntos de acceso desconocido tú le dices buscar dispositivos ok entonces mira él comienza a darte una lista de dispositivos ahí tienen todos los dispositivos que están conectados a tu red inalámbrica puedes ir mirando uno por uno obviamente puede ser un trabajo dispendioso pero ¿qué prefieres? ir mirando todos los dispositivos que están conectados a tu red inalámbrica o dejar que alguien esté conectado y no tienes idea yo prefiero el triste conocimiento y no la feliz ignorancia entonces mira ahí están todos los dispositivos que tienes conectados en tu red inalámbrica es muy fácil de utilizar el FING y pues con base en eso ya tú vas a poder saber a ver tengo 10 dispositivos y hay 15 a ver ahí hay algo raro ¿verdad? no es lógico que si tengo 10 dispositivos que tengo conectados a la red inalámbrica me aparezcan 15 en la lista del FING ya sabes FING F-I-N-G y es gratuito totalmente bueno habilitar el filtrado de cantidad de dispositivos mencionaba algo parecido anteriormente normalmente tú podrías llegar a aplicar filtros en la parte de seguridad tenemos algunos mecanismos algunas cosas que podrías habilitar en este caso este enrutador tiene algunas cosas como por ejemplo mitigación de denegación de servicio que podríamos habilitarla habilitar bloqueo de flooding este tipo de mecanismos de seguridad los puedes habilitar pero antes de ello lee lee un poco investiga porque a veces podrían llegar a cambiar el funcionamiento de tu enrutador así que podrías llegar incluso a perder la conectividad en algunos casos entonces primero investiga y lee y asesórate de tu empresa telefónica o la que te preste los servicios de internet pero si tenemos acá una parte de seguridad veamos local management ya esto lo mostré la seguridad básica a ver veamos que más tenemos en las redes que tenemos aquí normalmente debe haber una opción de filtrado a ver wireless security aquí está wireless mac filtering aquí está wireless mac filtering ¿qué es esto? tú puedes buscar la lista de macs de los dispositivos legítimos la mac como les decía es una dirección que está en cada tarjeta de red inalámbrica o cableada es como un identificador del hardware entonces cada dispositivo tus tabletas tus celulares todos tienen una dirección mac y tú puedes consultar esa dirección mac del dispositivo incluso si tú buscas por ejemplo en tus dispositivos vas a poder encontrar la dirección mac en información normalmente vas a poder hacerlo en general en si es un iphone en información tú vas a poder ver miren aquí están las direcciones mac no lo voy a poner tan cerca pero bueno ahí están las direcciones mac de mis dispositivos entonces lo que tú puedes hacer es filtrar y que solamente esas direcciones mac se conecten como les decía no es la bala de plata no es infalible pero pues le va a complicar un poco la vida al delincuente y si no al menos lo va a demorar en los dispositivos normalmente hay una dirección mac ya les muestro una para que la vean una dirección mac es como esta miren 00 0 charly 29 delta 1 alfa delta 68 esa es la dirección mac de mi tarjeta física en mi virtualización aquí ustedes pueden filtrar mac y decidir si permiten solamente algunas mac entonces le puedo adicionar una como por ejemplo no sé digamos que tengo otra mac que es 00 guión 03 guión 04 guión 05 y así guión 06 por ejemplo son 6 dígitos guión AA y le puedo decir status habilitado y que lo salve y ya tengo otra mac aquí ¿ven? entonces solamente esas mac se podrían conectar a la red de nuevo no es la panacea pero ayuda ayuda bueno veamos perdón listo verificar dispositivos filtrado filtrado de mac y filtrado de cantidad de dispositivos ya esto lo explicaba con el fin listo si vas a hacer algo importante digamos conectarte al banco o similar utiliza una VPN es la recomendación siempre hay muchas VPN que puedes utilizar la recomendación es que sea una paga yo personalmente utilizo NordVPN NordVPN.com que es una VPN una herramienta que protege el tráfico de extremo a extremo de extremo a extremo entonces si alguien lograra mirar tu tráfico y entenderlo vas va a poder esta VPN evitar que lo entiendan así lo puedan ver no lo van a entender entonces yo utilizo NordVPN pero si quieres tomar una decisión más informada puedes utilizar esta página One Privacy Site One Privacy Site esta es una comparación de VPN mira ThatOne Privacy Site es el nombre del sitio ThatOnePrivacySite.net y esta página te ofrece una comparación de VPN entonces yo le puedo decir muéstrame la detallada entonces mira aquí me dicen mira todos los nombres de fabricantes de VPN que tú puedas pensar están allí y te dicen mira la jurisdicción que la tienen en qué país están ubicados te graban tu tráfico etcétera etcétera mira ahí está toda la información obviamente yo trato de usar una lo más verde posible verde quiere decir que todo está bien entonces mira ahí tienes página por página puedes ir mirando distintos servicios de VPN no son tan costosos y puedes escoger el que te guste o puedes descargar un archivo de Excel que él tiene aquí esta página tiene un archivo de Excel mira puedes irte a VPN comparison en Detail hay una opción para descargar un archivo de Excel ahora ya no la veo de pronto lo cambiaron pero pues tienes acceso allí directamente sobre la página That One Privacy Site y te conectas a una VPN cuando vayas a hacer algo que requiera un nivel más allá de seguridad siempre y siempre que te conectas a una red Wi-Fi si te toca conectarte a una Wi-Fi en un lugar público utiliza una VPN siempre hay VPNs gratuitas pero como siempre lo gratuito cuando algo no tiene el precio normalmente el producto o el precio eres tú tu información así que tengan cuidado allí y por último si les es viable utilizar un firewall utilícenlo hay firewalls que son relativamente incluso económicos que pueden utilizar de hecho nosotros desarrollamos uno entonces por ejemplo hay proveedores que te pueden vender un firewall en 50 60 dólares hay uno por ejemplo como PFSense PFSense tiene unos firewalls pequeñitos miren productos estos son firewalls en Linux que se pueden configurar relativamente fácil podemos decir buy now y hay unos precios bastante asequibles para que puedas comprarlo y si no pues nos cuentan si les parece interesante el tema entonces mira estos son costosos pero mira 179 dólares digamos como el más pequeñito que tienen ellos 179 dólares si quieres no es indispensable es ideal claro es ideal nosotros tenemos algunas tecnologías que les pueden ayudar allí pero bueno el punto es que estos son los 16 aspectos que les recomiendo que modifiquen o configuren adecuadamente sus enrutadores Wi-Fi y si lo hacen le van a dificultar muchísimo la vida a un delincuente espero que este video sea de su interés que sea útil y pues bueno como siempre sigan aprendiendo manténganse ciberseguros un gusto saludarlos gracias Gracias por ver el video.